Y con esto hemos completado la instalación. Quitamos el disco de instalación de la unidad de DVD y damos Enter para arrancar el portátil. Al reiniciar el portátil nos va a aparecer el menú del gestor de arranque, damos Enter para iniciar el sistema Linux Debian. Luego de esto nos va a aparecer el gestor de sesiones o GDM3, seleccionamos el usuario e ingresamos la contraseña y damos clic en la pequeña rueda que hay al lado de iniciar sesión, seleccionamos el entorno de escritorio mate y damos clic en iniciar sesión. Y ya con esto estamos en el escritorio mate en nuestro nuevo sistema operativo Linux Debian. Veamos cómo se comporta nuestro pequeño portátil. Esta es una captura de pantalla que se hizo 5 días luego de la instalación. Si abrimos el monitor del sistema vemos que el consumo del procesador se lo lleva casi en un 70% el programa para capturar la pantalla. Aún así podemos abrir el navegador web. Abrir la página de Debian. Y la página de Wikipedia en otra pestaña. Una pestaña. Vamos a leer el nivel de explotación. ¿Cómo se le puede abrir? ¿Cómo se le puede abrir? Coloca una condición. Una página web. Se le puede abrir, la página web. Caldante 2 días. Si se puede abrir, la página web. El któta oke. Se le puede abrir, elolla taş está la empresa. También podemos abrir el editor de texto de LibreOffice. Gracias por ver el video. Gracias por ver este video. Gracias por ver el video.